Su pensamiento, señor Zagasti, es destruir para gobernar el mismo de las opciones radicales que tanto admira. El señor Zagasti, con las reformas que estamos presentando, y tengo que decírselo así, buscamos la gobernabilidad y no la crisis. Buscamos la cooperación, la colaboración y no el enfrentamiento. No buscamos aplausos de grupos radicales o antidemocráticos. Y tampoco buscamos autógrafos de grupos terroristas. Este señor, digamos, está claramente respondiendo un mandado, pero tiene ustedes alternativas. Es un hombre de mala fe, es un idiota que no sabe de la historia. Tercero, es un miserable que utiliza esta tribuna para hacerse conocido y hacerse como, digamos, el que le para el pecho al presidente. Y lo acusa de radical. ¿Cuál de las alternativas es posible la correcta? Ah, y una cuarta, todas las anteriores. Y un mal con la última. Y tenemos que legislar, porque si no legislamos, estamos acá solamente siendo unos muñecos y títeres más de los medios de comunicación que ya nos insultaron, nos denostaron en ese noviembre pasado, cuando sacaron a las calles a los pobres jóvenes ciudadanos que no entienden bien que es su mano izquierda y derecha y que solo leen los periódicos y las redes sociales y no pueden comprender más allá por su experiencia y no por su falta de honestidad. Y eso no lo debemos permitir. Bueno, los jóvenes que salieron a marchar no saben cuáles y siquiera los jóvenes de derecha fueron manipulados. Puedo decir, pobres idiotas que salieron, todos engañados. Cientos de miles de personas. Pero bueno, el señor dice que no se deja manipular por los medios, por los periódicos ni por las marchas. Solamente había que anotar en el partido de quién anda el señor por estos días. No el señor Luna Galvez, que no es, digamos, un lecho de virtudes, sino, según el Ministerio Público, alguien que pueda haber liderado una organización criminal. Eso puede explicar este tipo de actitud. Y antes estuvo, dicho ese paso, con el señor Toledo, si algunos recuerdan. El partido morado que ha sido sepultado en las últimas elecciones con un líder anodino e insulso y que se pasó todos estos tiempos llamando a todos los demás partidos corruptos, viene ahora a querer hablar de conciliación, de que respetemos las formas. Y cuando el presidente de la Comisión de Constitución ha dicho aquí en el hemiciclo que el jefe de Estado ha amenazado al Congreso de la República, es ahí donde deben empezar las formas. Respetar el principio de la división de los poderes. Eso es lo que estamos pidiendo acá. El respeto a los poderes del Estado de las instituciones. Qué bonito suena, ¿no es cierto?, al señor Mesía, cuando él era presidente del Tribunal Constitucional y terminó haciendo institución a su posal de Alfonso Huarte. Qué bonito es hablar de instituciones cuando, digamos, te pasas al fujimorismo, que es, como lo ha demostrado en este proceso electoral, la aplanadora de las instituciones en nuestro país. Y la Constitución, si puede ser modificada por este Congreso o por el que venga, es totalmente legítimo. Y, por supuesto, a Zagasti no lo puso el pueblo. Que no se sienta presidente legítimo. Puede ser presidente constitucional, pero no es legítimo. No representa de repente ni a él mismo y de repente ni a su propio perro. Pero, lamentablemente, está ahí en Palacio de Gobierno. O sea, don nadie. ¿Alguien lo conoce? Póngame, por favor, ustedes ahí en las redes, que muy amablemente, por estos días, transitan y vienen a escuchar este modesto programa. Póngame a mí si alguien tiene idea quién es este señor. Yo, la verdad, cuando en la mañana de Insulate me decía el congresista González, ha dicho esto, le dije, perdón, discúlpame, ¿quién es? Y he tratado de googlear. Hasta Google lo niega. Ni en Google aparece. Bueno, en fin, ahí está uno de los congresistas de este parlamento nefasto, que, lamentablemente, es consecuencia de la irresponsabilidad de la gente también, después de haber cerrado el anterior, que pensábamos que era el peor, pero siempre se puede estar peor en esas líneas y en esos espacios. ¿No? Bueno, 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 bueno ¡Suscríbete!